Esta polca chamisera ha de recorrer el mundo llevando a los cuatro vientos la vida de San Facundo. Si va por la ruta 6 cuando llegue a La Palmita o el que sepa a la derecha a tomar unas copitas y ya dentro de chamiso no se olvide de llegar al boliche del muñeco y una caña a saborear parece frente a la iglesia, mírela que es muy bonita y dedique una oración para Santa Teresita y dedique una oración para Santa Teresita Si quiere una información de los vecinos de allá averigüe con pericos que pronto se la darán buscando peluquería no se debe preocupar a unos metros de la plaza está el peluquero mar por un pedazo de asado o un montongo de mi flor vaya la carnicería que es del tigre ventancón vaya la carnicería que es del tigre ventancón a mejor si no hay payeiros levantaban polvadera porque en un piso de tierra bailaban la chamisera esta polca chamisera quedará en el corazón lo mismo que José Gil, continente del amor esta polca chamisera ha de recorrer el mundo esta polca chamisera quedará en el corazón lo mismo que José Gil, continente del amor esta polca chamisera ha de recorrer el mundo llevando los cuatro vientos la vida de San Facundo ¡Gracias! 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 Gracias.